Este Nokia S32 es del año 2010, era la gama premium de aquella época, competía con Blackberry Competía con la gama de Bold, este era Blackberry, igual si se fijan el teclado es parecido y acá el cromo a un lado Y pues el cromo en las orillas, de hecho si se fijan, si es algo parecido Esta gama de Nokia E-Series, competía con la gama de Bold, de hecho si se fijan la calidad de la tapa era diferente Y los teclados eran diferentes obviamente Y este Nokia S32, botón de inicio que aquí está, venía la tapa y esta batería, esta batería duraba dos días De hecho pues era muy padre, los botones también en aluminio, los acabados, el trackpad De hecho aquí, cada vez que te llegaba una notificación se prendía el cuadrado Y pues las típicas teclas que era el de Home, Calendario, Contactos, Mensajes, Llamar y Colgar Y la lámpara S32, también fue muy vendido porque te incluía mapas Aparte de este, pues si, la pantalla era TFT Y a mi lo que me encanta que este Nokia tenía mucha calidad Y en pleno 2020 podría decir que podría ser mejor que el Cacahuate Pero la llamada se escucha nítida, ese micrófono está bien De hecho aquí está lo de la lámpara, presionamos la tecla Y si se fijan, pues es una lámpara Si se fijan, si tiene buena luz Pasaría en pleno 2020 Este Nokia S32 podría ser más que un Cacahuate De hecho este, a mi me encanta por la calidad De hecho los colores eran blanco y negro De hecho a mi me encantó el cromo Y aquí, este es un sensor de proximidad Todavía no incluía en 2010 lo que era cámara frontal Por eso aquí que ven Y son dos sensores Son dos sensores de proximidad Y este era el menú Este era el menú del Nokia Pues que era emblemático, calendario, contactos, llamadas De hecho también este Traía para buscar música como el Chazam Galería, centro de video Y utilizaba RealPlayer para poder reproducir cualquier video De hecho este contaba Whatsapp, Twitter, Facebook Gmail, Gmail, correo Y por eso era un boom en aquella época, en 2010 Porque podrías tener todo Todo dentro de este teléfono Sin ser Touch Porque todavía casi no empezaba muy bien lo del Touch Porque los primeros que sacaron del Touch No eran tan buenos que digamos Y pues era el boom que fue de Nokia Que a Nokia con estos modelos que fue Nokia 63, Nokia 71 y Nokia 72 Los llevó a estar con una gama muy famosa y muy vendida Porque podría ser una recomendación que en pleno 2020 Funcione mejor que un cacahuate Puedes tener contactos con imágenes Bluetooth Puedes llamar Puedes tomar fotos de calidad Que las fotos de calidad de 5 megapíxeles de 2010 Todavía me sorprende Y todavía me sorprende Que tengan la calidad Una buena calidad La bocina Y que la batería te dure dos días Es impresionante Y lo que fue En aquella época Del Nokia 72 Que han pasado 10 años Y aquí está el review Espero que les haya gustado Y nos vemos Chao 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 Chao